No soy. Está bastante mal, pero bueno. Y hace tiempo que no lo juego. Ahora vengo. Madre mía, es la noche de los adesinos. Oh, es que hay tiempo. Quedan 10 días para Sylvanas. Tienen que empezar a ya... Sacar avances. ¿Se puede caer a la persona que no es la noche? Bueno, es que no es la noche. Eh, no. Otra cosa, no, para eso sí nos llevamos todos. A ver, salvo diablo, ellos no son muy allá. ¿Qué me pillo? ¿A melee o tirar bolitas desde oculto, doble bolita, mucho daño desde bolitas? Bolita, bolita, daño, daño. Bolita, bolita, daño, daño. A ver si me acuerdo eso cómo va. Estoy pensando que estoy tonto. Digo, cojo a este y ha sido oscuro, ¿no? No me había dado cuenta de que estaba Raque con el pajarón. Muy bien, Pater. Estoy tonto. A ver qué talento vas a pillar, Pater, es que te puedo criticar. ¿Y cuál es el de primer nivel? ¿Qué le pillo? ¿El blink mejor o un block para intentar aguantar un poco? Nah, no sé. Yo suelo pillar el tajo más grande. Sí, pero es que no voy a... Daño, daño, más daño, más daño. Quiero más daño. ¡La fuerte! ¡Mata, sí, se mata! Yo me tiro, que me pegan. Uy, se rompe el escenario, qué bien. Sí, sí, sí. Está aquí. La pistola. Me acabo yo. Voy con... Sí, sí, sí. Voy a ir a medio. Voy a entrar por aquí. Es que yo no debería estar en medio. Ya voy yo. Voy a subir arriba a pastillear un poco. Voy a ir cagando leches a por maná y bebo ahí. Abajo está jodilla nuestra bala. Arriba estoy yo. Aquí está bala. Mierda. Ahí voy, voy. Voy a ir a medio. Joder, vuelve a la batalla. Ya, ya es cobarde. Bañ. Oh. Me he apañado porque me estás curando. Vamos, sí. Vete, 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 vete. No, nos quitan el de en medio. Fora. Ahí. Debería haber pillado visión. Está subiendo, diablo. Le pillo un gathering power a esto, ¿no? Sí. Vale, en medio ya, tonta, tío. Venga. Hard. Hard, hard, hard. Sí, gathering power. Pero tú, duro, anda por aquí arriba. Y vamos perdiendo otra vez el nivel. Qué guay. Agua, agua, agua. Joder, nada, nada, nada. De momento que me han hecho el bukaquete. Tengo un repartido. Tenéis algún seratúl encima, ¿eh? El seratúl está bajo. ¡Uuuh! Mira, 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 si hay daño ahí. Mira, si hay daño ahí. Joder, me han vuelto a enganchar. Me cago en la leche, jodida. ¡Uuuh! Yo podría ayudarte que se apalmar. ¡Susculpa! Y el pater está... ¡Auuh! El puto diablo te engancha y... Pero ¿cómo que le ayude? ¿Para apalmarlas todos? ¡Hombre, que no! ¡Puta! ¡Ahí! ¡Hala! Abajo los temblos. Y se me han matado varias veces y ahora sí. Vamos por todas pa'ca ¿Tenéis curas? ¿Tenéis curas? Porque os he tocado Algo tenemos Te acercas a Brightwing y te va curando Eso no tiene más Pompitas, pompitas Primera por ellos, eh Hola, que me ha matado Las torretas, las torretas Es que están puestas en un par de torretas Muy estratégicamente Yo voy a por bala Uf, las torretas Qué daño Desastre No podemos meter nada, ¿no? No, si ya está, ya no entra Que ya no entra Ya da igual Ya ha terminado Pues nada, vamos a farmear XP Y nos ponemos igual Aquí abajo no van a intentar No, están por ahí todavía Está en el boss Sí, 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 está en el boss Joder ¿En serio? Joder Pero no, que yo no soy Qué leche No, no, no Pero es que está intentando escapar Pero es que Me ha asomado Me ha asomado para verle el boss Pero es que ya estaba Yo voy Pego y me voy Siguen aquí Esa torretas nos va a hacer polvo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me ha asomado bien Una que bien Repalas Yo voy arriba Yo voy abajo Yo me quedo aquí Pater Por abajo lo tenemos más claro Porque Porque van a estar con el boss Y ahí, pues Esto también será tú, ¿eh? Uy, me ha empujado A ver, no vaya la vuelta No podéis ponerse, ¿no? Para arriba No, pues Nada, nada Me quedo, me quedo Me quedo, me quedo Pater Uno Y tres, ya está Ya está, vamos para arriba Vamos para arriba Podemos ir arriba Vamos para arriba Vámonos Vámonos Oh, el caja se cago en la puta Alicia, Alicia, soy yo Vamos, vamos Les hemos remontado en level Un montón Sí Gracias a mí Lo sé Al nuestro, ¿no? Lo estoy diciendo Sí, porque está ahí Lo que tenemos que hacer en las teamfights es No entrar a saco Es entrar, salir Entrar, salir No nos queda otra No podemos enfrentarnos No podemos enfrentarnos De forma directa Yo voy por detrás Yo voy a putear Venga, vamos Estoy bajando Vamos a apretar los de fuerte Arriba a nosotros ¿Qué haces, Jorge? ¿Esa de ahí? No, no, no Traqui, traqui Ya los hemos hecho Un idiota Un idiota Bueno Nos han pillado Nos han pillado un poco Voy a por el caldo Voy a por el caldo Voy a por el caldo Bueno, nosotros estamos Betándoles por la parte de arriba Cosa mala Adiós, Jorge Sí Pero porque No sé cómo Ah, les han curado a tope Porque le había quitado Hace la tonta Vea, tira Sí, hay templos Voy Estoy yendo Yo voy a molestar arriba Llevo mi trabajo A molestar Vale Póntamele Rack Para que dé los escudos Que voy a poner Ahí Yo estoy arriba ¿Qué haces arriba? Voy por arriba yo Es que abajo Hay demasiado arriba No, no Me pido aquí Me mata Me mata Me mata Bien, chicos Pues está trolleando Ese caldo Pero vamos Por Dios Que te matan Bien, bien A la hiros Hiros que está en el lobby Está cerrando ¡Ehhh! El boss en 14. El boss en 14. El boss en 14. Los mercenarios luchan por nosotros o mueren. Estos mercenarios luchan por nosotros o mueren. Si vas a salir, ya... las velas donde estás. Vámonos al boss directamente. Si, que ha sido mejor el boss directamente. Lo van a hacer ellos. Ellos están allí. Joder. A mi me han enganchado. Sigue, sigue, sigue. ¡Eh! ¡Satúl, satúl! Que alguien le dé a ese... ¡Gathlow! ¡Ahora! ¡Ahora! Joder. Vamos al boss. Y nos hemos matado realmente a todos, eh. Pues eso. Salvao, bala. Yo no quiero tanquear. Gracias. Arriba. ¿Todos? Todos arriba. Hacer esto. Y a alguien que vaya de frente abajo. Y a alguien que vaya de frente abajo. Vamos para allá. Ellos por aquí no van a andar ahora mismo. Te dejo en medio, venga. Yo voy a ver si vienen. Uy, te has pillado ahí. ¡Uf! Por los paros. Por los paros. Me pillo al lado que la bola nos afecte, ¿no? Bueno, espera. ¿Qué más opciones tengo? ¡Oh! Y el Nexus Blades. No, el Nexus Blades está ahora. Eso de que nos afecte a veces nos ayuda incluso. Nos puede salvar el culo. ¿Qué dices? Que la ulti, aunque nos afecta, hay veces que nos puede salvar el culo. Sí. Sí, hard. También. Por ahí, a perder. Toma ahí. ¡A tope! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Uy! Voy abajo. ¡Yota! Pues voy a morir. Sí, era Lisi. A ver, voy a trabajar. ¡Mete también! Sí. No me han molado. Voy para allá, Oscar. No, ni te molestes. No, voy para allá. Voy para allá. Hay oferatu también, eh. Pero ahora, aguantadlos, aguantadlos ahí que llego yo. ¡Oh! ¡Y voy! ¡Uh! No salgo. ¡Uf! ¡Uf! Me piro, eh. Me queda un poco malito. No, 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 no. Bala, no te vas. Me voy al de abajo yo. Pues yo, de arriba. Me voy al de abajo. Pues yo, de arriba. Me voy al de abajo. ¡Eh! Vamos. ¿Quién es? ¿Galdlou? Sí. ¡Galdlou! No queda otro. Bueno, primero acabamos con él. Ya hemos ganado, eh, con esto. Con esto hemos ganado. Sí, sí, sí. Adiós. Está. ondcriptos. Madre mía, pues estaba chunga, eh. Eh. No contaba con nuestra ast Hagia. Adiós. Sinoration te�� de abar aироватьった una sobrecarga dónde. De aquí, podemos J还是.